Desde marzo estamos realizando cursos de reanimación cardiopulmonar en distintos colegios para alumnos secundarios del último año. Esto tiene mucho que ver porque estadísticamente hay 40.000 muertes súbitas en la vía pública y esto está totalmente probado, aproximadamente el 3% sobrevive. Esto se da porque la gente común no tiene formación, reanimación cardiopulmonar. Entonces la idea justamente es estimular esto y formar individuos que estén capacitados para resolver este tipo de circunstancias. Dentro de la reanimación cardiopulmonar, el primer minuto es vital. Si aplicamos exactamente el método, tenemos una posibilidad de sobrevida muy alta. Casi diríamos del 70%. Después va disminuyendo a medida que van transcurriendo los minutos. En base a esta estadística y en base a esta apreciación es que se van a dictar estos cursos de reanimación cardiopulmonar para alumnos de último año en secundario. Comenzamos en marzo y mañana justamente hay un evento a las 15 horas en el Colegio IES. ¿Cómo fue la respuesta de los chicos cuando comenzaron? Bueno, excelente, realmente excelente. Esto lo estamos brindando desde el punto de vista teórico práctico este curso y lo hacemos conjuntamente con la Municipalidad de Córdoba en el área de defensa civil que se han portado muy bien con nosotros, así que ellos están muy preparados. Este curso lo vienen dando hace muchísimo tiempo. Entonces, en forma mancomunada, hemos realizado y planificado este curso. ¿La idea es ir a todos los colegios de la ciudad? Lo ideal es ir a casi todos los colegios de la ciudad. ¿Públicos y privados? Los colegios públicos y privados de Villa Carlos Paz. ¿Puede ser que se dedique también a los adultos que puedan hacer cursos abiertos a otras personas? Bueno, ya hemos dado a un grupo de docentes. La idea es continuar con esto y planificar posiblemente para el año que viene e ir incorporando también este mismo curso en la actividad docente.